¿Está fuera o dentro de la? Es que no sé, está asomado por momentos, güey. Creo que ese es hacker. Sí, ese es hacker. Sí, ese es hacker, güey. Y hola, ¿qué tal? Jugadores, frefareanos, no camperos, que choteros. ¿Cómo están, chicos? Yo soy GaboTux95 y les traigo este videazo que sé que les va a encantar, brothers. ¡Suscríbete al canal! Para que vean todos los videos que vamos a andar subiendo en esa plataforma, chicos. Así que vamos a ver qué es esto, porque la verdad yo ni yo sé qué rollo. Quiero que vean lo siguiente, vamos a darle en obtener y quiero que vean los skins. Vamos a ver aquí, obtener. Ok, tenemos aquí el Porin, que es el nuevo personaje. Tenemos aquí lo que sigue, que es... ¡Uy, uy, uy! El paquete Assassin's Cross Mujer, que también está muy épico. Y tenemos otro paquete más, chicos, que es el paquete Assassin's Cross Hombre, ¿ok? Como muchos saben, Ragnarok era un juego de MMBO, el cual hace muchos años la gente lo jugaba en PC. Y ahora Free Fire tomó la decisión de hacer una colaboración con este personaje de Ragnarok. Así que quiero que vean lo siguiente, chicos. Voy a mostrar lo siguiente. Mira, vean el traje, chicos, lo que voy a mostrar hoy. El paquete vamos a abrirlo, chicos. Tenemos ya completamente gratis este paquete de Ragnarok. De ese cuete que dice Ragnarok. Le vamos a dar aquí, listo. Y vamos a abrir el de la dama. Y también la vamos a tener aquí, listo, ¿ok? Así que vamos a irnos ahora a colocarnos la ropa, chicos. Quiero que la observen. Está muy buenarda, muy, muy buenarda. A ver, vamos a irnos para acá. Ahí está, chicos. Ahora vamos a irnos a mascota. Y vamos a seleccionar la mascota que por aquí la debemos de tener. Aquí la tenemos, chicos. Y le vamos a poner Gumi. Gumi Tox. Gumi Tox. Gumi Tox. Así se va a llamar nuestra mascota. Y aquí tenemos diferentes aspectos. Tenemos un verde, un rosado, habilidad. Aquí recupera una de durabilidad de tu armadura cada 3 segundos. La armadura hasta el nivel 1 no se podrá hacer destruidas. Siguiente, nivel 2. Recupera una de durabilidad de tu armadura cada 2 segundos. Las armaduras hasta el nivel 2 no podrán ser destruidas. Así que vamos a darle en cambiar. Y aquí tú le puedes poner diferentes habilidades de otras mascotas. Quiero que observen que ya podemos ponerle otra habilidad. Que es muro metálico. Pero pues vamos a colocarle ahorita este y vamos a subirle de nivel. ¿Vale? Vamos a subirle a nivel máximo. De este cuenta cómo come. Ahí lo tenemos ya a nivel máximo. A ver, vamos a darle todo lo más que se pueda. Ahí lo tenemos ya, chicos. Quiero que observen. Ahí lo tenemos a nivel máximo ya lo que es este nuevo personaje. Vamos a darle en aspectos. Pero yo creo que el rosado se ve mejor. Uy, vean eso cómo se ve, men. ¿Vean eso? Vamos a darle llamar. Y ya tenemos este nuevo personaje, chicos. Así que vamos a jugar una partida en clasificatoria con miembros de Mixtana Arena Gaming. A ver qué tal nos va. Mapa de bermuda en la zona de pick. Aquí llevamos con nuestra bola que va ahí brincando. Va a ser plastilina como si fuera gomita. Vamos a irnos por acá. Ok, creo que sí cayó gente aquí con nosotros. Vamos a ir con mucho cuidado. A ver, aquí tenemos una pared glue. Perfecto. De este cuenta que lo bueno... O sea, quiero que vean este personaje que es lo que tiene. Que la armadura se te va a ir recuperando cada determinado tiempo. Así que si tienes una armadura ya toda madreada. Y lo que quieres es que se recupere rápido. Pues con este nuevo personaje se va a poder, obviamente, pues recuperar más rápido la armadura. Ahorita vamos a tratar de agarrar un chaleco. Quiero que vean el chaleco. Ahí lo tenemos un poquito... Ya, este... Lo completo. Pero vamos a tratar de dañarlo ahorita para ver qué tanto se va recuperando, ¿ok? Vean que se transformará en otro. No sé, Juan P. disparó. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Oh, va, ok. Ahí hay cuatro, creo. Ya, le metí 154 es el de rojo. No, ya. Cuidado, otro. Con una UMP, quedado. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. No, había otro en Colombia atrás de esa pared. Uy, qué buen tiro, güey. Buena, güey. Qué buen tiro, a ver. Vamos a ir para allá, güey. Casi me matan, ¿eh? Yo con una güey. Yo con una güey me pequé a... No. Nah. No le pegó una a nadie, ¿ojo? Vete. Yo sí le pegué a la vieja a esa, güey. Tú tíjense, güey, porque van a llegar, güey. O sea... Uy, tenemos gente arriba, tenemos gente arriba. Sí. Llegó más gente acá atrás, fue... Uy, 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 uy. Me pega ese de allá atrás, güey. Aguace. Está en el equipo granero. El equipo granero este, güey. Te dije, güey, que iban a vencer que le venía a rushar. Ah, ya lo vi, está arriba. arriba donde el granero estaba el el disparando está la gente A ver, güey. Empezar a... Ahí lo vi, ahí lo vi. Tumbelo, tumbelo, tumbé. Allá viene otro. Arriba en el árbol. Pumpe. Bueno, a ver. Este güey tenía una cuchilla de paredes. Chimping, está re feo, güey. Aquí hay varias paredes. Por si tienen paredes, aquí hay paredes. Aquí abajo, él le dejó paredes. Ay, 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 ay. Ya vi, ya vi. Llego por derecha. Llego por derecha por el nivel. Uy, tienen AW. Sí, ya vi, ya vi. Pumpe. Oh, yeah. Cuidado. Cuidado, uno. Buena, güey. Buenísimo. A ver, damos si no será para... Siento que en Factory va a haber gente. Vamos a rodear por Factory. A ver qué rollo, güey. Está güera o dentro de la... Es que no se de vueltas. Somos por momentos, güey. Creo que ese es hacker. Sí, es hacker. Sí, es hacker, güey. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tumbo, pero creo que se alcanzó a meter, ¿no? Sí, 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 uno está llegando. Ay, me van a disparar. No, vayámonos ya. Vámonos para, para... Vamos para allá, para este Pochinov. Para la biblioteca, para esa zona. Aguas que también... Me tiene que rematar. Venganse para acá, venganse para acá conmigo, güey. Ay, ya lo juro. Se dice, le dije que vengan. Corre, perra. Ah. Y se va a la cabeza suma de César, ¿no? Su, güey. Ay, 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 ay. Aca hay gente, hay que hay gente, hay que hay gente. Nah, te puedo creer. Venga, 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 venga. Ya, ya voy. Yo, por estar matando al marica, eso. ¿Qué es la ruquita tienes a uno, Gabo? Esta ruquita que está arriba, ahí. Hay una arriba, en la antena. Bueno, aquí en esa roquita hay una, se tumbaron a aquel ya Ay mamón Pinche ratón wey No jodas wey, que pedo Otra vez, otra vez No le di puro amarillo en el parido eso Bueno, voy a sumarlo otra vez Hay que darle a todos el tiempo Pena él salga, todo le disparábamos de uno He tirado, tirado Remata, remata No, 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 no Ahí está, ahí está, tira, 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 tira Pare, 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 pare Pare, pare No, ve, exe No tenías paredes o qué pedo No, pero venía con algo Mira dónde está Le metió un 58, creí que lo iba a tumbar wey Sí, hacker wey, se lo trae por todo atrás Ahí está, no tienen allá dentro Oh, Wanfer, se va a ir pa' que ya, Wanfer Mira, mira, mira Mira, ya es tonto wey Aguas, 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 aguas Pones, le va a aparecer wey, se puede aparecer atrás Dale, dale No, la asoma, no, la asoma, cierra la piedra Lo bueno que está fuera de piedra Me la asoma, me la asoma, me la asoma Que no se asoma wey, es bien ratona la verga Si es ratona Ahí medio se asoma y de una Ay, te dije, te dije que te aparece Y para saluditos de esta semana Les mando un gran saludo A Donis, Poison, Rafael, Cano, Erga, Teachi Y Pexay, hoy chicos Muchísimas gracias por estar al pendiente de mis videos Y estar siempre conmigo en todos mis directos de MimoTV Seguir mi canal, darle like, darle me gusta Dale su like, suscribirse a mi canal Nos vemos en otro video Así que vamos a ver cuantos hicimos 8 kills Hicimos muy buenas kills Gracias